La principal motivación que tiene la agrupación es generar la conciencia, es generar que los ciudadanos, todos los ciudadanos puedan ser ellos los que deciden en el futuro que es un río. Obviamente el futuro que deciden ellos es la participación y la participación de las especies de energía que hay en el río Albedo. Además, señalar que este río resulte de agua dulce a las comunidades de la Unión Nueva Gómez. Son más de 60.000 personas las que se alimentan día a día de una agua dulce para su vida. Nosotros andamos muy preocupados porque en este momento ya está aprobado el proyecto para hacer la quicicultura, específicamente que se van a instalar en Trumbao y en Cucule hacia arriba, pero específicamente en Trumbao, ahí mismo hay una comunidad que va a sacar agua para consumo. Cuatro kilómetros río abajo está la comunidad de Huillinco, que en este momento ellos están consumiendo el vital elemento. ¿Qué va a pasar con esas comunidades? Las industrias salmoníferas son una de las industrias más contaminantes después de la minería o igual. Por lo tanto, no es suficiente una declaración de impacto ambiental para aprobar un megaproyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, creo yo que hay que pedir el estudio de impacto ambiental. Y otra cosa, las organizaciones que defienden la Unión y Río Bueno deben juntarse con la Gorranco Cucule y armar una organización mucho más grande, porque el problema es común en estas cuatro comunidades. A la agrupación del Río Bueno le preocupa bastante la creciente implementación y entrar en marcha de proyectos de carácter acuícola y pesquero y también de muchas centrales hidroeléctricas, que sin duda, si todas ellas se materializan y entran en marcha, pues van a generar impacto importante en la cuenca del Río Bueno, tanto en la calidad física del agua, físico-química, y nos van a alterar un poco, no poco, sino mucho, el equilibrio ecosistémico de este hermoso lugar. Entonces, me parece muy atingente, pertinente, que actividades como esta se empiecen a desarrollar y que desde la universidad y los distintos institutos, los académicos, podamos dar una opinión. Me pareció muy positivo el tema de que vengan a mostrar a la comunidad todo el tema de lo que es el daño ecológico al medio ambiente a través de la hidroeléctrica. Depende de cada persona, de cada ciudadano, tratar de proteger su río, y su cultura, y su entorno natural. Porque nosotros no solamente somos un cuerpo físico, sino que también un entorno, y nos desarrollamos como personas en una comunidad. Para eso tenemos que protegernos cada uno y proteger nuestro medio. Estoy muy contento con la reunión porque asistió mucha gente, pero además asistieron a autoridades, al movimiento ciudadano, lo que nos da mucha esperanza de que se van a poder enfrentar adecuadamente, desde la movilización social y desde la participación ciudadana, las grandes amenazas que afectan a la cuenca del Ranco, y específicamente al río Bueno y al lago Ranco, producto de la proliferación de proyectos hidroeléctricos, proyectos acuícolas, que muchos de ellos provienen del gran poder económico. Como una pequeña, al final de nuestra región, donde estamos impulsando quizás nuevos cambios después de un lado. Porque sabemos las instancias que tendremos a manejar, porque sabemos que ya partimos. Y las ganas de suerte es seguir aumentando nuestro poder, y nuestro liderazgo en este tema medio ambiental que se genera en la bancada del mundo. Clavo mi renmo en el agua.